Entre las sorpresas, ganadores y anécdotas que nos dejó la entrega del Oscar, existe una cinta que si bien durante la gala pudo pasar inadvertida, en la vida real podría hacer historia al ser detonante para cambiar una de las leyes que más muertes han causado en Pakistán. Se trata de A Girl in the River, The Price of Forgiveness. Una chica en el río, El Precio del Perdón, de la directora Charmin Abe Chinoy y que se llevó el Oscar por Mejor Cortometraje Documental. En él se cuenta la historia de Saba Keiser, una joven que se casó sin el permiso de su familia cuando tenía 18 años, por lo que fue brutalmente golpeada por su padre, quien después le disparó en el rostro, la metió en una bolsa y la tiró en un río por ofender el honor de la familia. Milagrosamente, la joven logró sobrevivir al ataque de su padre. Sin embargo, tras denunciar su caso a la policía, fue obligada por sus parientes a perdonar a su progenitor. Desde nuestra plataforma multimedia, Karen González, Notiminuto.